Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos la historia de un inquieto joven quien desde temprana edad sintió atracción por la música descubriendo grandes talentos para la música clásica hoy nos cuenta su transitar musical hasta convertirse en Nobel Director de la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana hoy con William Sánchez, Santi Rodríguez, vamos a conocer más de su historia Santi, encantado, ¿cómo estás? Muchas gracias Oye, es un honor estar contigo, el honor es mío De verdad, te veo tan grande y tan poderoso cuando estás al frente de la sinfónica, de la orquesta y te veo tan tranquilito aquí conmigo ¿Cómo se cree ese contraste? Esto es lo que yo soy Y yo sinceramente pienso, así quizá filosofando un poco que lo que tú ves en un escenario cuando yo estoy delante de la orquesta o de cualquier orquesta pues yo pienso que es el impulso de muchas personas que es familia, personas que me han ayudado personas que son significativas para mí entonces quizá eso es lo que a uno le da la fuerza para hacer lo que uno hace Yo creo que hay como una suma de energías entre toda esa gente que está ahí arriba tocando y tú dirigiéndola más la gente que te está viendo y todo eso ciertamente se puede ver en ti cuando estás animando, conduciendo, dirigiendo la orquesta Sí, de eso se trata o sea, la música es tan especial por eso porque es mucha voluntad de juntas que crean un matrimonio y crean ese efecto que causa la música Yo sé que mucha gente se está preguntando Conchale, pero ¿qué hay que decir de Santi? que él no lo pueda decir directamente cuando está dirigiendo la orquesta pero sí hay cosas que a mí me gustaría que tocáramos que habláramos y que la gente conozca Por ejemplo, ¿de dónde es Santi? Santi Rodríguez Bueno, Santi Rodríguez es de La Vega Vegano Nacido y criado en Villalora En Villalora Calle 5, casa número 20 Yo nací, crecí en un ambiente muy precioso con mi madre, mis abuelos, mis hermanos Y cuando te digo que quizás lo que yo soy representa muchas personas detrás por eso porque yo no podría imaginarme o sea, separando lo que yo soy como músico como lo que yo soy como persona que es gracia a mi familia O sea, ahí fue que yo crecí fui al colegio pasé mi infancia en ese gran patio que tenía la casa de la entrada y la casa de la madera que fue donde viví mi primera infancia y es eso o sea, yo una de las cosas que yo me añoro y que pienso y que cuando estoy así como dicen hablando conmigo mismo pues llegan esos recuerdos y me causan mucha felicidad y me dan mucha fuerza y fortaleza cuando lo necesito Tú viviste con tu abuela y con tu madre y tu padre Sí Bueno mis abuelos mi abuelo y mi abuela mi madre luego mi mamá se casó con mi padre que es un tema quizás que yo voy a hablar hoy por primera vez pues yo tuve una relación de idas y venidas ¿no? Mi papá es biológico Rafael Gómez Javier una persona muy muy conocida y querida Tú eres hijo de Rafael Gómez Javier Sí muy querida y conocida en La Vega como músico y como locutor ¿no? Pues mi padre desgraciadamente cosas que pasan él no pudo estar conmigo presente toda mi infancia porque mis padres se separaron pero fue siempre una persona que sobre todo en la infancia al no tener quizás mucho roce con él era como una persona como lejana para mí pero 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 bien presente bien presente porque hubo familiares en la casa también me lo tenían también muy presente y a medida que fui creciendo William pues entonces fui digamos como dicen en buen dominicano la sangre ala la sangre ala y y y gracias a Dios pues y por intervenciones de 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 mi abuelo sobre todo pues pude tener un acercamiento con él conocerle conocer ciertos hermanos y naturalmente en la etapa de mi vida que estoy ahora mismo que soy padre ya tengo 35 años pues gracias a Dios he podido reconciliar esa parte en mí y y en cierto sentido como como tener esa identificación ¿Qué edad tenía cuando te reencontraste con él? Bueno fueron varias etapas la primera etapa que yo recuerdo fue con ocho años más o menos tenía ocho años incluso recuerdo que fui bomberito por él y y y recuerdo esa etapa muy bonita luego ya ya una etapa digamos más adulta cuando cuando ya regresé al país la primera vez a trabajar pues coincidió con que casualmente perdí a mi abuelo fue un momento muy duro yo hice acercamiento con él y y ahí nos quedamos o sea tratándonos quizá no de manera muy íntima pero pero siempre tratando de de estar presente hasta hasta su último momento cuando dices ¿Qué piensa un niño con de ocho años que te presenta mira ese es tu papá bueno yo lo tenía yo lo tenía digamos como como consciente de que él era pero 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 de manera distante distante ahora bien yo sentí mucho de lo que recuerdo mucho gozo mucha curiosidad mucha mucha intriga y en cierto sentido pudiese decir que hasta miedo porque es normal pero fue un encuentro muy bonito fue un encuentro en el colegio agustiniano me me llevó mi papá se me va a hacer una confusión de padre porque yo también tuve como la dicha he tenido la dicha de varios papás tantos padres al pasar la entrevista vamos a hablar de tantos padres que simbolizan esa paternidad pero mi padrastro mi papá con quien mami se casó que me crió y mi mamá me llevaron y fue un momento muy muy precioso porque de verdad o sea tener la oportunidad de abrazar a tu papá ya de manera digamos como debe de ser es algo que yo lo tengo dentro de mi corazón como se portó cariñoso si cariñoso yo sinceramente no recuerdo no lo recuerdo a él digamos de una manera apática ni mucho menos y naturalmente o sea siempre orgulloso siempre contento por lo que yo hacía con el tema de la música porque en la música yo empecé super pequeño y lo que yo recuerdo que me decía o que me decían que él expresaba era simplemente orgullo se sentía bien se sentía contento ¿en qué incidió esa parte de tu vida accidentada con tu padre biológico? ¿qué ha traído eso a Santi el adulto y a Santi ahora el padre? sí es un varia etapa cuando te digo que que yo tengo mucho padre porque yo lo tengo o sea desde un sacerdote salesiano padre Wilson yo o sea me sale de mi corazón llamarle el papá el maestro José Antonio Molina igual yo lo miro de una manera muy paternal porque han sido personas que han incidido en mi vida tanto en lo emocional incluso también en lo material ayudándome con cosas ayudándome a cuidar mis sueños a echar proyectos hacia adelante pero yo pienso que la manera o sea en la que me ha tocado eso o sea más importante naturalmente como padre o sea yo no yo no yo digo que yo soy un músico por ejemplo a tiempo completo y Eva va a hacer mucha reflexión pero pero cuando entra el tema de 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 mi responsabilidad como padre ahí se para hasta ahí llega el Santi que siente como músico o que vive como como músico porque desde que yo tuve la oportunidad de 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 ver a mi hijo por primera vez el primero que me nació Tobías yo yo sentí o sea lo que es sentir gozo y paz y plenitud eso no te lo compensa nada lo absoluto lo que te pueda tener lo que tú puedas tener como éxito mediante a tu oficio a tu profesión nada lo puede igualar Santi cómo llegas a la música entonces a la música uff mira a la música yo lo recuerdo desde que yo estaba chiquito los domingos como te decía en Villalora en el patio de mi abuela escuchando ranchera con mi mamá cuando cuando nos acostábamos que dormíamos juntos yo chiquitico ya tenía un radio que yo recuerdo de manera muy linda porque son estos radios antiguos que son alarmas y entonces tienen como lucecitas ok y entonces durábamos hasta tarde escuchando ranchera que Isabel Pantoja que Camilo Sexto o sea y yo siempre recuerdo eso mi infancia llena de mucha música mi familia o sea cercana nadie es músico pero yo considero que una familia muy musical por lo que escuchaba entonces mi mamá cuando yo tenía 5 años salió de la voluntad de ella compramos una flauta dulce wow yo estudiaba en el colegio agustiniano entonces ahí daban clases de flauta en la tarde mi primer profesor Jafet García y entonces mami le suplicó muchísimo para que me escogieran Dios mío en la clase de música y empecé en el colegio luego pasé a la escuela de bellas artes con Rafaelito Martínez enseñándome las noticas y cuando cumplí como 2 o 13 años mi mamá y mis abuelos se aparecieron con una flauta travesera que era lo que yo quería una flauta ya de verdad si travesera porque yo mi mamá me llevaba a mí a las retretas de la banda de música en la vega si y ellos tocaban en la glorieta entonces yo me ponía al lado de ese instrumento como a verlo y yo decía wow pero que maravilla en ese tiempo no sé si él todavía toca en la banda era el hermano de Tony Guzmán Yuri tocaba flauta y entonces yo lo veía a él y yo loco por aprender o por tocar ese instrumento entonces ellos me lo regalaron ahí mismo en la escuela de bellas artes me empezaron a dar clase Andrés Andrés García creo que se llamaba ese profesor y que le decían el toro que también tocaba en la banda de música creo que clarinete y por ahí empezó todo te inscribiste ahí ahí aprendiste escuela de bellas artes que quedaba la Padre Villín frente a la biblioteca igual yo recuerdo irme caminando de Villalora hasta allá hasta allá y me da tanta alegría recordar eso porque yo entiendo que eso es hacer tierra con tanta inocencia con tanto estímulo de mi familia de los profesores de verdad que bueno me pongo un poco emocionado todo emotivo claro no es para menos y te imaginaste alguna vez estar al frente de aquella banda musical apenas veías un clarinete y tú querías tocarlo y te imaginaste alguna vez estar allá moviendo las manos dirigiendo todo en orquesta mi primer sueño quizá como todo muchacho ni siquiera o sea yo pensaba en el tema de la dirección o sea eso viene mucho después pero yo sí recuerdo que yo o sea que mis aspiraciones eran llegar a tocar en la banda de música de hecho hay algo que lo voy a decir primera vez públicamente quizás pero pero sí yo creo que llegué a aplicar para ay conche para la banda de música de la venga la banda de música de la venga lo que pasa es es una tremenda banda claro que sí y yo recuerdo que era Lili el director y yo creo que mami llegó a hablar con él lo que pasa es que luego se me presentó la oportunidad de estudiar en Santiago en el ICA la fundación Falcón donde Arely Rodríguez y el padre Tom Lluber me ayudaron a que el Falcón no me ayudara con los estudios allá en el ICA y entonces yo me fui a Santiago que fue otra experiencia y y nada o sea no se pudo no se pudo pero no pudiste mi primer deseo fue entrar a la banda de música de allá de la venga y por situaciones de que ya bueno también estaban en el colegio era como muy complicado o sea que aparecen también ciertos familiares que dicen no pero es que eso es un trabajo y entonces él tiene que seguir formándose o tiene que seguir en el colegio estudiando pues ya como que la cosa se complicó un poco y no pudo pasar entonces ahí fui a Santiago y sí pude tocar en un primer grupo musical que fue en la banda del ICA en la banda del ICA ahí fue la primera banda donde tú donde yo toqué oficialmente tocaste lo recuerdo lo recuerdo como fue una presentación en conjunta del ballet del ICA de la escuela de danza y de la banda del ICA que dirigía el profesor Porfirio Méndez que es un mocano una persona que también que es de muy alta estima para mí y entonces yo toqué y eso fue un acontecimiento fueron todos mis familiares en el gran teatro del Cibao y yo estaba súper emocionado Qué bueno ¿Quién es José Miguel Peña Rocha en tu vida? Uff Guau me emociona mucho José Miguel Peña Rocha fue mi primer profesor de dirección de orquesta y me emociona mucho porque es como te digo yo la persona incidente en mi vida en cierto sentido o sea no lo o sea profesionalmente hablando no solamente me han impactado profesionalmente sino como persona porque tú me mencionas ese nombre y probablemente lo que lo que me vengan no es quizá la corrección en la clase sino es cosa muy del día a día como preguntarme ¿comiste? cuando yo estaba que vivía en Madrid porque fue un profesor que yo estuve en Madrid o o hablaste con tus padres o tomaste dinero para que llames para que vaya a un locutor y haga una llamada entonces una persona que de verdad fue muy importante para mí por todo lo que yo aprendí musicalmente hablando por las oportunidades que me dio también porque en cierto sentido vio potencial y hubo un tiempo que me llevó de orquesta en orquesta para escuchar sus ensayos para practicar con orquesta y hasta el día de hoy pasa consejos importantes en manera de cómo ver la música tiene también que ver con haber pasado por su mano ok que tiene que saber un director musical un director de orquesta que tiene que saber aprender a tocar todos estos instrumentos no yo pienso que no o sea yo pienso que la parte más importante aparte obviamente de todos los conocimientos técnicos que tienen que ver con música lo más importante para el director es saber conciliar ideas conciliar ideas saber tomar a la orquesta a tu servicio y viceversa en el sentido de que si tú te paras en un ensayo la orquesta puede recibir información de ti y las correcciones que tú necesites hacer con ellos se habían recibido también ok porque yo siempre he tenido esto muy claro y lo he aprendido o sea a través de estos años con el maestro Antonio con otros directores no tú necesitas la orquesta una orquesta puede tocar solo wow pero tu instrumento son esas 70 personas que tienen 70 voluntades que tienen maneras diferentes de cómo ver las cosas y tú funciones con humildad con respeto saber encaminar una línea interpretativa de eso es que se trata ¿qué significa? eso es esto exacto pero si tú no tienes a la persona que te respondan no suena nada y responden a esto o sea que cada músico de los 70 que están ahí saben exactamente qué significa cada movimiento de mano cada movimiento de mano obviamente hay cosas muy técnicas con una mano se marca el compás para que todos estemos juntos dentro de un sentido rítmico establecido ok dime dos o tres movimientos para que la gente aprenda dos o tres movimientos bueno uno dos uno dos tres cuatro esta tú la puedes utilizar para la entrada para marcar matices pero hay que tener claro claro eso o sea eso quizás el principio o la punta de la naturalmente hay muchas cosas mucho trabajo previo a veces las personas preguntan ok el trabajo del director de la orquesta por ejemplo es llegar a un ensayo o un concierto y pararse con el palito con el palito sí no el trabajo del director de la orquesta es el día a día o sea en tu casa trabajando estudiando la música trabajando tu planteamiento interpretativo luego los ensayos de esa jornada tan muchas veces tediosa donde tú tienes que corregir muchas cosas o llegar a muchos acuerdos con ellos para que entonces cuando ya esté la hora del concierto es el resultado es el punto de vista en conjunto de la orquesta y el director que se presenta y esto se estudia el dirigir sí orquesta esto se estudia es una carrera tú dónde estudiaste yo estudié en el conservatorio de Madrid de Madrid y cómo te fuiste para allá bueno esa es otra historia yo sinceramente tú vienes hermosa me estás llena de sí muchos cuentos y muchas personas yo cuando terminé el bachillerato yo empecé a estudiar economía en un test ay Dios mío yo me fui a estudiar economía y duré básicamente una semana y media porque se apareció en mi casa el padre Wilson Rosario muy conocido en la vega salesiana y me llevó a Jarabacoa a Pinar Quemado al al digamos al oratorio donde ellos están y me sentó y me dijo tú no puedes seguir en la universidad yo hablé con tu abuelo y él está de acuerdo tú te tienes que ir aquí ¿cómo? no sé pero se me va a a venir un plan a la cabeza yo rajado dando gritos porque sinceramente cuando yo me vi en la universidad yo no me sentí cómodo de hecho yo tenía un dilema entonces yo voy a ir ahora a estudiar lo mismo que yo estaba estudiando en el colegio que mami me cambió de colegio me mandó para el liceo de la UNFO a hacer un bachillerato técnico ya tú sabes eso mezclado con arte pero bueno ella lo quiso porque ahí estaban cerca mis primos y ya tú sabes o sea fue súper difícil para mí y entonces al cabo de un mes más o menos él me llamó me dijo que fuera viniera temprano hace un domingo y que trajeran mi flauta yo no tenía ni idea ni idea a qué venías yo llegué donde él estaba que era un lugar de escuela domingo sabio en el 12 y él me dijo oye lo que tú vas a hacer tú vas a tocar el ave maría y otra pieza hoy es el aniversario de bodas de Rafael Albuquerque que era vicepresidente en ese momento y su esposa doña Marta y tú vas a tocar la misa y del otro yo me encargo o sea tú siempre simpático sí bueno yo toqué mi ave maría y yo recuerdo que cuando fui a conocerle a la pareja el señor vicepresidente de ese momento me dice a mí y tú que tocas tan lindo la flauta ¿qué tú quieres hacer? y el padre fue el que respondió a la pregunta usted me tiene que ayudar si tienes que ir fuera del país a estudiar música y así fue que se dio la cosa hicimos una carta vimos varios sitios el que más me gustó fue en Madrid aunque fui y hice audición a otros sitios y a través de eso y de la fundación Falcondo de Arelis pues entonces pude irme a estudiar afuera pero así más o menos fue como más o menos como caíste allá así fue que yo y entonces te graduaste allá en el conservatorio de Madrid y llegas a República Dominicana llegué a República Dominicana en el 2010 más o menos en el 2009 trabajé seis meses de manera honorífica con la Sinfónica Juvenil de aquí junto con los directores de ese momento incluso ahí fue que di mi primer concierto en el auditorio del Banco Central ay, ay, ay otra locura y luego me fui a Boston siete meses siete, ocho meses a seguir estudiando dirección y entonces vine y así fue como que seguí hasta llegar aquí a la Sinfónica ¿cómo llegas al Teatro Nacional? a la Sinfónica yo llegué por Arelis vamos a ponerlo de esa manera porque Arelis Rodríguez da la casualidad que fue mecenas también de José Antonio o sea cuando José Antonio Molina hizo su primer concierto con la Sinfónica Nacional que fue una novena de Beethoven fue a través de Falcón de y de Arelis de la gestión que se pudo hacer ese concierto y de hecho lo mandó también a hacer un concurso en Francia entonces ella hizo el contacto y una tarde se dio lo de la cita y me dio la oportunidad de conocerlo a él que fue incluso también un momento muy quizás de los momentos en esos años últimos 10 años fue el momento más importante ¿por qué? porque a mí me empieza a interesar el tema de la dirección de la orquesta porque casualmente Arelis me regaló una entrada para ver un programa que José Antonio Molina hacía con la Sinfónica de un tobo Tchaikovsky me recuerdo perfectamente Tchaikovsky Corazón y Vida era un concierto para una fundación y verlo a él o sea fue como que yo le dije a mi tía Rita yo quiero ser como ese señor eso es lo que yo quiero hacer yo estudiaba en Santiago flauta conocía de algunos directores pero para mí eso me marcó se me entró dentro de mi ser de mi corazón que yo quería ¿qué tiene el maestro Molina? ¿qué impactó tu corazón? o sea quizás en ese momento o sea y ahora mismo actualmente o sea su presencia lo que transmitía fíjate que yo he visto tantos directores trabajar un día a día con la orquesta en cierto sentido en presentaciones también pero lo que me pasó a mí ese día fue una revelación y yo dije yo quiero ser él y quiero prepararme para eso ¿cómo? no sabía porque después pasaron mucho tiempo para que yo me pudiera ir fuera pero después pasando todos los años la misma Arely hizo posible ese encuentro y te digo que eso fue digamos una de las cosas más importantes de mi vida porque él simplemente abrió los brazos y hasta hoy 2022 todavía ha sido una relación preciosa de las relaciones más importantes y eso es lo que te digo desde el punto profesional y paternal una relación muy importante para mí hoy en día ¿qué sientes por él? Respeto mucho respeto amor agradecimiento gratitud gratitud por lo que él se ha desprendido de él mismo de sus conocimientos de su persona de él como músico de José Antonio como músico para ponérselo en la mano en el corazón en la mente de Santi Sinfónica de Nueva York Sinfónica de Boston o de la Florida República Dominicana ¿cómo saber yo simplemente una persona que me gusta la música cuál es buena cuál es mala? Mira esto de la y decía un gran director que está Leonor Bernstein y compositor que cuando tú como espectador sientas que la música está humanizada que el arte está humanizado esa es la que llega a tu corazón yo no entiendo o el concepto de si 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 una orquesta es más buena que otra desde el punto de vista técnico porque incluso en el día de hoy todo se corrige mediante la tecnología pero lo que te pueda transmitir un concierto por ejemplo ese que me marcó a mí que marcó a un adolescente en todo su conglomerado o sea orquesta director programa obra ¿no? yo entiendo que esa es la mejor o sea para uno ya habrá en otras orquestas para mí yo tengo orquestas favoritas mi orquesta tradicional favorita la filarmónica de Viena por los colores por lo que representa con mi historia la filarmónica de Viena por ejemplo por ponerte un ejemplo pero para mí la que me llegue el corazón la que la interpretación mueva cada fibra de mí esa es esa es la buena eso es como que tú me preguntes a mi Santi ¿cuál es el compositor favorito tuyo? bueno el que estoy dirigiendo en este momento la semana que viene tengo que hacer Borja que es lo próximo que voy a tocar yo estoy enamorado ahora mismo de Borja y descubriendo colores nuevos si es Beethoven que me toca o Bustamante o Papa Molina pues entonces Papa Molina o Bustamante así yo lo tomo y en el caso de la Sinfónica de aquí del Teatro Nacional ¿se trabaja esa parte de humanizar? porque me gustó ese término ¿se trabaja mucho con la parte humana? yo entiendo que sí mira cuando se hace arte la parte humana tiene que salir o sea fíjate tú yo siempre he tenido muy claro que cuando uno hace música cuando uno ejerce este oficio de la música no se hace cerebralmente hablando cuando es verdad que uno utiliza mucho la mente que es un trabajo muy cerebral el director es un trabajo muy cerebral porque tú tienes que pasarte días horas sentado en una silla estudiando pero cuando ya tú tienes tu comunidad enfrente con el corazón con la energía entonces te tienes que dividir todo lo malo entendido todas las cosas que quizás no te traen paz para tú hacer una parte e irte en un viaje como diría envuelto constantemente en música clásica en música de grandes compositores baja Santi también a tirarse su bachática claro de hecho yo tuve hace como dos o tres años la oportunidad de dirigir a Luis Segura a Luis Segura que bendición a Luis Segura Fernandito Dani Rivera una experiencia muy bonita en formato sinfónico y es lo que te digo yo desde desde chiquitico escucho todo tú me preguntas mi músico popular favorito Ramón Orlando Ramón Orlando gran compositor yo sinceramente una de las cosas como alguna canción de Ramón Orlando que te que me gusten uff muchísima mi canción favorita es una canción que se llama Más Más creo que la canta Fénix Más 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 Exactamente ah muy bien pero a mí me encanta la música popular yo sinceramente consumo cualquier otra música que no sea de mi oficio obviamente que sea de calidad y que esté hecha con respeto consumes música típica dominicana merengue típico si si te gusta alguno de ellos en particular a ver si coincidimos vamos a ver bueno desde la música de merengue típico a mí me encanta mucho Rafaelito Román Rafaelito Román pero es verdad que sabe de música si Rafaelito Román bueno del Cibay me llegaste porque de verdad uno de los músicos que yo más respeto si mira Rafaelito Román incluso el otro día estaba yo escuchando un proyecto que hizo Jochi Sánchez en Santiago de un homenaje que le hizo al merengue típico y Rafaelito Román fue la corionista junto con el potro en el saxofón y ellos hicieron por ejemplo algo que a mí me encantó muchísimo o sea yo nunca lo había escuchado lo escuché en ese momento en vivo que son las siete pasadas de Tático Enrique las siete pasadas eso fue increíble extraordinario hermoso y del dembow del dembow esa pregunta la puedo pasar no 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 por nada malo mira yo yo comparto este criterio o sea y sé que es un criterio de muchos es un criterio del maestro Centeno siempre que tenga calidad la música y sea bien hecha y con respecto está bien el tema es el texto la literatura la literatura si pudiésemos hacerlo con ciertos valores fuera un éxito porque yo entiendo que muchas veces y es una reflexión que yo tengo si ellos supiesen el poder que tienen en nuestra sociedad yo entiendo que que se pudiese controlar un poco mejor lo que ellos expresan porque tienen mucho poder mucho mucha incidencia sobre todo en los jóvenes las decisiones que van a tomar en cómo van a pensar ¿tú crees que la música clásica está en crisis? no ¿o está en buen momento? yo la respuesta digamos más rápida que puedo dar por eso se llama clásica o sea Bach cuántos años tiene y todavía se está tocando bajo Beethoven igualmente celebramos 150 aniversario hace dos años y tú expresas Beethoven o sea el nombre de Beethoven y ya o sea probablemente cualquier persona sabe de qué se trata de quién es entonces yo entiendo que la música clásica y sobre todo para ponerlo en contexto en nuestro país está en buen momento porque nos damos cuenta o sea el público que está yendo ya no es el público de antes hay mucha generación de relevo que asisten a las charlas pre-conciertos en los conciertos didácticos que nosotros hacemos año tras año igual también uno trata a través de esa herramienta educativa pues de ir obviamente cultivando el que quieran escuchar la música clásica y aquí cada vez el evento está lleno sí y qué es lo que pasa con el tema de la música clásica que siempre se ha tildado de paraélites yo entiendo que la música clásica tanto para ejercerla y como para apreciarla debe ser para todo el mundo yo tengo ese pensamiento pero viene de mi corazón que si yo por ejemplo fui capaz de aprender a escuchar música clásica o de ejercerla o que me cambió la vida conocer por ejemplo a Silvano Peguero que era una persona muy reconocida en la vida que hacía un programa de radio mami lo ponía Silvano Peguero voy a tener que hablar con Papo Guzmán para que me acuerdes porque se sabe toda la historia Pablo tú lo conoces no yo bueno Silvano Peguero él tenía un programa de música clásica en Radio Santa María y mami me lo ponía yo obviamente chiquitico decía pero mami por esa música para dormir ese señor me cambió la vida esa fue una de las personas que me cambió la vida él vivía en la lotería creo y yo cogía sabía escoger desde Villalora o desde la escuela de Bellas Artes cuando terminaba la clase a su casa para escuchar música con él para que me pusiera Beethoven me pusiera bajo o sea entonces que es lo que te quiero decir con esto que simplemente tú tienes que dar la oportunidad no voy a poner a niños y jóvenes sino a toda a toda la población de que conozcan esta música para que aprendan a quererla para que aprendan a amarla porque tú no amas lo que tú no conoces ciertamente tú que sabes tocar ¿cuántos instrumentos? yo digo yo soy muy respetuoso para tocar un instrumento tú tienes que dedicarle tiempo mi instrumento es la flauta yo tengo mucho tiempo que no cojo una flauta y la toco yo creo que la última vez que toqué la flauta fue para el cumpleaños de mi mamá para dar una sorpresa un 28 de junio pero el año pasado pero sí ese es mi instrumento obviamente uno toca piano por el tema del oficio pero no para tocarlo públicamente correcto ¿a cuántos más o menos tocas? vamos a poner flauta y piano y piano ¿no te gustaría aprender algún otro instrumento que de alguna u otra forma tú puedas enriquecer el folclore dominicano como el merengue típico la bachata el merengue? mira yo sinceramente pienso lo siguiente o sea yo soy muy respetuoso de los instrumentos para tú aprender un instrumento tienes que invertirle muchos años y no es una mentira que muchas veces nosotros como músicos clásicos tenemos que renunciar a una infancia normal o una juventud normal por el tiempo que hay que dedicarle a eso en cuanto a la música es popular gracias a Dios o sea yo he tenido la oportunidad de hacer música popular o sea como te dije de acompañar merengues tradicionales mediante dirigir una orquesta y de hecho ser patroncito de tambora ¿ah sí? sí lo haces y de güira porque el que hace tambora ya hace bueno de güira no sé pero de tambora sí aprendí de oído como dicen cuando estaba pequeño muy bien la música es una vocación en tu caso por ejemplo tú vives 100% de la música sí y el que esto es como eran los médicos antes el que vive de la música no puede pensar en riqueza tiene que pensar en vivir es tu caso sí mira yo gracias a Dios vivo con dignidad a través de la música quizá bueno tengo un puesto privilegiado dentro de la música por lo que hago ¿no? o sea es un puesto prácticamente único el músico sinfónico ya es como un puesto especial ya el director imagínate tú pero yo nunca creo que nunca has dicho tú públicamente yo nunca he pensado en tema de cómo vivo si vivo gracias a Dios me ha bendecido de vivir bien por no decir muy bien de mi oficio que es un privilegio pero nunca lo he visto sinceramente como una riqueza que me enriquece a mí hace lo que me gusta porque como te digo yo no he podido desde que yo tengo conciencia 15 años desde que tenía 15 años separar el santi músico del santi ser humano es lo mismo es lo que tú estás viendo o sea probablemente si tú que me has tenido la oportunidad de venir a ver un concierto que yo ya he dirigido bueno ah ok él está volteado ahí está entregado o lo que sea pero esto es lo que yo soy pero debo recordarte que eso que tú sentiste la primera vez que tuviste al maestro Molina dirigiendo la sinfónica ese impacto lo sentí yo cuando te vi a ti la única diferencia es que yo no soy músico y tú eras músico y tú pudiste usar ese impacto para verdad para crecer como medio de inspiración un medio de inspiración y eso es lo que nos tiene aquí precisamente sentados desde ese momento yo le dije a Smerling tenemos que tenemos que entrevistar a Santi y quiero preguntarte algo con relación tú has visto una campaña de publicidad que usó una empresa dominicana que voy a emitir el juicio donde se iban pueblo por pueblo y se hizo un anuncio un comercial en la vega donde salía la banda musical aquel anuncio famoso de la salida de los bomberos de la salida de los bomberos donde decían los veganos somos buenos todos esa banda de música que salía de los bomberos tú lo has visto ese anuncio si si yo lo recuerdo o sea lo tengo lo tengo aquí y muchas veces la gente lo comparte vamos a ver ese anuncio hay un valle de luz que sonríe con el sol la vega donde crece el azul donde nace el amor la vega mi bello flamboyant tarde de carnaval tu tambor de alborada anuncia la paz eres prado donde guardo mi esperanza mi vega real y tu de dulces recuerdos todo lo que nunca se olvida los veganos somos buenos todos todos con alegría sabe quien es ese señor que va adelante es mi papá es mi papá que estaba dirigiendo la banda en un desfile como batutero y no es mucha coincidencia que tu papá era batutero si si yo pienso yo pienso que si lo he pensado lo has pensado sabes que uno pasa por muchos procesos de negación cuando se es joven y eso pero hoy día hoy día gracias a muchas personas gracias a mis hijos a mi familia yo atesoro eso y te puedo decir en toda confianza en mi área o sea en mi área de trabajo que ya yo no me cuestiono tanto el tiempo que paso el tiempo que paso sino que que le doy gracias a él a Dios a mi papá a la familia también que tuve mis abuelos mi abuelo sobre todo por su grande consejo por aceptarme como soy y de verdad me siento orgulloso de ser hijo de esa persona si tuvieras que decirle si tuviera ese padre tuyo si tuviera al frente ahora que le dijera ahora después de tanta conciencia después de ser papá que tu le dijeras a él sinceramente yo le diría a él que que bien se siente tener hijos o sea yo puedo sentir mediante fotografías que tengo que conservo de él conmigo pequeño puedo sentir probablemente lo que yo estoy sintiendo con con mis hijos y me siento orgulloso de la vida que él tuvo o sea yo no yo me siento orgulloso de de que él fue un buen hombre que fue un hombre que contribuyó en la sociedad que contribuyó en 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 toda la parte social que si de la comunicación que si del cuerpo de bomberos que si de la misma música entonces y claro ahora mis hijos me recuerdan la más pequeña se parece se parece a él tiene facciones de él entonces sinceramente lo lo expreso ojalá que llegue que llegue a muchas personas que le conocieron y que sean testigos de esto de que de que si me siento me siento orgulloso de que no me cuestiono en ningún momento cosas que pasaron de parte y parte sino que 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 lo que llevo lo que llevo dentro de mi corazón y que eso me sirve hoy en día para mis hijos y para mi vida personal en una palabra quiero que me digas tu olor favorito y te digo por qué y me dicen por qué jazmín y por qué porque me recuerda a las flores que estaban sembradas en el patio de la calle 5 número 20 de Villalora en la casita de madera wow o sea y de hecho lo tengo de manera artificial en la casa lo tienes wow porque a veces uno necesita ir a tierra o sea conectarse los olores ayudan mucho la gente piensa que la música que ciertos colores pero pero a mí me funcionan mucho los olores y tú me y tú me preguntas y lo que me llega me llega a ese y se nota porque has cambiado de color has cambiado de blanco a rosado porque tiene un impacto grande para ti sí definitivamente yo digo que que la mejor etapa de mi vida es la actual donde yo puedo jugar con mis hijos donde puedo hacer lo que me gusta que es la música y mi infancia donde me sentía seguro lleno de amor entonces hay que estar muy agradecido ¿color favorito? el negro ¿por qué? no sé la gente dice que es por el oficio que uno hace que uno tiene que siempre andar de negro o que los conciertos lo hace de negro pero me gusta el negro y creo que también me gusta el rosa vieja el rosa vieja una nota musical la que te define a ti mi mi ¿por qué? no sé quizás porque es la tercera que viene es la tercera de mi de la escala quizás no sé tu lugar favorito lugar que está en tu conciencia te acuestas cierra los ojos y de buena a primera el cerebro te lleva allá eso es curioso porque yo creo que es el patio del colegio agustiniano el patio del colegio agustiniano pero pero como yo lo recuerdo del preescolar ok porque hay dos patios se dividen el trasero y el delantero pero es donde por ahí cerca hay una ahora hay una piscina y eso antes eso era como entonces yo no sé si es medio loco lo que voy a decir pero comparto eso que tú dices o sea muchas veces tú cierras los ojos y te teletransportas yo le comentaba a mi hermana a Yanisa y a veces yo me pongo medio loco porque yo me pongo en la terraza de mi casa muchas veces o me quedo vagando después de estudiar y empiezo como mentalmente como a visitar sitios calles si se va para allá que de repente me voy al santo cerro y recuerdo cuando hace probablemente ocho o nueve años yo me llevaba a mi abuela la secuestraba y me iba con ella echa hora y lo recuerdo y me da tranquilidad y mira el tiempo en la televisión es más cruel pero con una palabra no me puedo oír porque tengo que conocerte porque eres una persona tan noble tan buena tu mirada refleja el buen corazón que tú tienes y yo tengo que saber tu sabor favorito pero solamente dime el sabor el sabor favorito el del mango el del mango perfecto está bueno me gusta mira yo tengo que irme tenemos que terminar el programa y yo quiero hacer finalizar este programa con el artista favorito tuyo el compositor favorito tuyo y la pieza musical favorita tuya para que desde ahí podamos seguir viendo a Santi Rodríguez en su corazón en su conciencia y lo que representa musicalmente para todos los dominicanos que obviamente eres un orgullo esa pregunta es muy difícil William porque yo te digo el compositor favorito para mí es el que yo estoy estudiando en el momento pero la pieza favorita que hace como que yo emocionalmente como que y tiene una razón es el concierto de piano de Chumann de Chumann y lo es porque por alguna razón en los tiempos de Silvano Peguero él me me regaló un CD que tenía la Sinfonía Número 4 y ese concierto de piano y yo escuchando con mami mami saltó puede ser mi pieza favorita y yo escucho ese concierto no he tenido la oportunidad de dirigirlo la Sinfonía sí se la preparé al maestro el año pasado porque se tocó pero no he tenido la oportunidad y yo escuché ese concierto los primeros acordes solo de clarinete y ya tú sabes lo que pasa ay, ay, ay señores se nos fue el tiempo gracias muchas gracias qué honor tengo que expresar mi gratitud porque tú has cumplido un deseo yo digo que muchas veces uno tiene la oportunidad de hablar con otros medios pero no de hablar con el medio de tu ciudad de donde tú naciste y sobre todo de poder decir cosas tuyas que tú piensas y que tú sientes y yo sinceramente lo que espero de esto y perdona que quizás estoy robando mucho tiempo es que te pueda ayudar con algún joven que esté pasando por este mismo dilema fíjate que hoy hemos hablado mucho de Santi pero la persona que eso casi nadie lo ve ah, ok, él es músico y eso es lo que hace uno siente igual igual que cualquier persona normal uno tiene sueños uno tiene momentos difíciles igual que cualquier otra persona normal y yo lo que espero es eso o sea que que alguien que esté pasando por una situación que yo estoy pasando ahora que pueda sobrellevarla así muy bien pues muchas gracias y a ustedes también señores muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este programa que se llama Hoy con William Sánchez Hoy con Santi Rodríguez desde aquí desde el Teatro Nacional de la República Dominicana en Santo Domingo y a todos los que nos acompañen